Pobrecito, me habíamos tomado agua. Me imagino que yo me sentí perdido. Acabó de ganar el animal. Si no lo cogieron, bueno, se me va a hacer dinero. Por así se me metió un poco. Me estaba metido, papi. ¿No te cogieron? ¿Te perdicen? No importa, regresaste. No son malos los que se van a robar. No, no son malasitos. Bueno, como voy a aguantarse dos días sin tomar agua. Ya que las palomas son duras. Ahí vienen al animal. Ahí vienen al animalito. Miran, guatá. ¿Pobrecito me han dado, papi? Me han metido tres pomos, güey. Tranquilo, güey. El amigo, si no te dice el gusto de cogerle al animal, ese es el hijo. Que se va a hacer el mismo tiempo. ¿No quiero decir que hay ola con la boca? No, no, no. No, no, no.